Música Rodrigo Cubero Bradley, presidente del Banco Central, calificó de suma importancia para la toma de decisiones en el país el Expediente 20.404, Ley del Sistema de Estadística Nacional. Esta iniciativa se encuentra en discusión de la Comisión Especial que analiza legislación necesaria para que Costa Rica se adhiera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El proyecto fortalece, le da una mayor fortaleza al sistema de estadísticas nacionales y en particular fortalece la independencia técnica y financiera del INEC. Y eso nos parecen reformas de muchísima importancia para el país para poder dotar al ente rector del Sistema Estadístico Nacional de esa independencia técnica y financiera que necesita para poder operar con solvencia y seguir operando con solvencia como lo ha venido haciendo. En segundo lugar, el establecimiento de la obligatoriedad de la provisión de información por parte de las instituciones públicas y privadas y de los individuos también que este proyecto introduce. Y eso es importantísimo en un régimen como el nuestro donde el acopio de información a veces se ha dificultado mucho. Eso en el Banco Central lo vivimos día a día. En ausencia de la obligatoriedad de la provisión de información contamos básicamente con la buena voluntad del sector privado y de las instituciones del sector público para que nos entreguen la información que necesitamos para la producción de estadísticas. Según explicó Cubero, el nuevo esquema de recopilación de datos traería grandes beneficios humanos para la sociedad, se ajusta a las mejores prácticas internacionales y crea un marco sanzonatorio para quien no brinde información. El Banco Central ha estado entonces trasladando recursos que van entre 3.500 y 5.081 millones de colones, dependiendo del año, al INEC y existe una pretensión entonces de que estos recursos no sean solamente a través de un convenio, sino de establecerle un marco jurídico digamos que establezca alguna obligatoriedad del traslado. Lo que me preocupa con esto es ver si también se está previendo o no el traslado de las competencias en el tema de los datos que le puede o que le han estado proporcionando el INEC más bien al Banco Central. Ya de por sí tiene una interacción permanente con el INEC sobre la producción y el uso de estadísticas por parte del INEC que son de uso y primera necesidad para el Banco Central y el marco jurídico que introduce este proyecto no trasladaría competencia sino que simplemente fortalece este marco de intercambio de información entre el Banco Central y el INEC y por lo cual me parece a mí desde el punto de vista enteramente personal que este proyecto va por la línea correcta. También estuvieron en la Comisión Floribel Méndez Fonseca y María Elena González Quesada del Instituto Nacional de Estadística y Censo quienes ya habían participado y coinciden con la importancia de la aprobación del texto de ley.